Y preste atención porque para los próximos días en el territorio salvadoreño se pronostican intensas lluvias. Esto podría provocar riesgos de desbordamiento de ríos y desplazamientos como los que hemos tenido. Lluvias tipo temporal podrían registrarse en el país a partir del 5 de julio, según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien explica que esto sería parte de las afectaciones indirectas provocadas por el huracán Beryl. Bueno, vamos a tener temporal en todo el territorio nacional. Vamos a estar informando la evolución de eso. El temporal comenzaría el día viernes. Ya para el día sábado tendríamos el establecimiento pleno de las lluvias tipo temporal. Si el huracán se acerca a la costa de Honduras o si se queda, digamos, a 100 kilómetros de la costa de Honduras, es básicamente para nosotros lo mismo. La afectación es exactamente la misma. Vamos a tener lluvias de tipo temporal. Estas lluvias incrementarán la probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Sobre todo en las zonas montañosas, en las zonas que tienen topografía regular, que son las más propensas a deslizamientos de tierra. Lo mismo sucede con las zonas que son propensas a inundaciones, digamos, zonas planas, la zona costera. En la costa puedo mencionar el río Paz, puedo mencionar el río Grande de San Miguel, Huascorán, Bajo Lempa. Pero como repito, vamos a ir viendo la evolución y a medida vaya pasando, pues, esto se va a ir informando. Debido a las condiciones climáticas que se esperan para los próximos días, también se tomarán medidas preventivas para los pescadores, pero será el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura quienes detallen las restricciones que se implementarán. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.